Por ella, por ella, que mal pague Como puedo demostrarte vida mía Este amor tan inmenso que te tengo Ni siquiera mil palabras bastarían Ni el lenguaje de todo el universo Te busqué las canciones más bonitas Las que más te dijeran lo que siento Una a una deseché por requer de todas La mejor que encontré fue mi silencio Todos Amor sin palabras Ese sí es amor del bueno Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Pues ya sabes que te quiero Amor sin palabras Un cariño sin secretos Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero No me digas que me quieres No hace falta Las palabras y el viento se las traga Acúrrucate en mis brazos y callados Nuestros labios que se fundan en un beso Amor sin palabras Ese sí es amor del bueno Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Pues ya sabes que te quiero Amor sin palabras Un cariño sin secretos Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero Amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!